Mi corazón entona la canción Para el que mora la cruz Que por mi su vida dio Venció la muerte Al tercer día Que Dios reviviré Para siempre proclamar Por el nombre de Dios Por el nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador Deseado prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darme razones y cierre Crucifixion, resurrection Sangre derramada por mi redención Sufrió la humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar nuestra existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en ello déjese de creer Corazón, toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclama El nombre de Dios El nombre de Jesús 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 Gracias.